hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice resuelve las siguientes operaciones combinadas lo primero que haremos es resolver las potencias si lo primero que haremos será resolver las potencias así que veamos qué es lo que obtenemos en este caso vamos copiando y resolviendo sería 16 más 5 al cubo 5 al cubo cuánto es es 125 verdad porque es 5 por 5 por 5 125 ya está todo eso está siendo dividido por 5 más 8 multiplicado por allí tenemos unos paréntesis y tenemos 3 al cuadrado que sabemos que es 9 y eso menos 4 bien entonces ya no tenemos más potencias seguimos operando lo siguiente que operaremos será este paréntesis si los siguientes son los signos de agrupación 9 menos 4 sabemos que es 5 ahora operaremos las multiplicaciones y las divisiones 125 entre 5 es 25 8 por 5 es 40 como ya solamente nos quedan sumas y restas iremos desde la izquierda hacia la derecha entonces lo primero que haremos será 16 más 25 que es 41 y por último sería 41 y por último sería 41 más 40 es 81 y esa de allí sería la respuesta podemos corroborarlo si desde un cierto punto podemos corroborarlo por ejemplo 16 más 25 más 40 81 está bien entonces bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau